...una semana más en Animales y SIA... ...vamos a intentar solucionar una de las preguntas... ...que nos han mandado nuestros televidentes... ...entonces en este caso nos escribe Rocío... ...desde el puerto de Santa María... ...y nos comenta que tiene un perro... ...que le encanta jugar con la pelota... ...pero que cuando le tira la pelota... ...el perro se la lleva... ...y no le devuelve la pelota... ...¿vale?... ...entonces, ¿qué es lo que te puedo decir aquí Rocío?... ...eso es un ejercicio... ...la pelota la solemos utilizar nosotros los adiestradores... ...para enseñar algunos ejercicios y como premio... ...pero siempre tenemos que dejarle claro al animal... ...que la pelota es nuestra... ...y se la damos nosotros cuando nosotros queremos... ...puesto que somos nosotros los que mandamos... ...entonces, el que el perro se lleve la pelota... ...y no te la entregue en la mano... ...lo que significa es que el perro piensa... ...que ese objeto es suyo... ...y que él es el que está mandando... ...está dominando el juego... ...tenemos que cambiarlo... ...eso se cambia haciendo una buena obediencia básica... ...creando pautas de comportamiento... ...y corrigiendo esas conductas con el trabajo... ...no vale que le tiremos la pelota al perro... ...y el perro salga corriendo... ...y tengamos que ir nosotros detrás de él... ...pero tampoco podemos corregir el ejercicio directamente... ...por eso siempre digo yo... ...que lo que tenemos que hacer... ...para poder controlar a nuestros perros... ...y a todas esas conductas... ...una buena base en obediencia básica... ...de ahí partimos y corregiremos... ...todos los problemas que tenemos... ...de este tipo con nuestros perros... ...si alguien quiere o tiene algún problema más... ...pues ya sabéis... ...escribid un correo... ...animalesicía... ...arroba honda cadiz punto es... ...y intentaremos solucionarlo... ...y intentaremos solucionarlo... ...y intentaremos solucionarlo... ...y te gusteo... ...y te gusteo... Gracias.